historias de detectives capítulo primero en donde comienza uno a no comprender no sin cierta emoción comienzo a contar aquí las extraordinarias aventuras de pepe ruede la bola hasta la fecha tan tenazmente se había opuesto este a semejante publicación que ya desesperaba yo de dar a conocer la historia policíaca más curiosa de cuantas han acaecido durante los últimos 15 años hasta imagino que jamás el público habría conocido toda la verdad sobre la prodigiosa causa del cuarto amarillo generadora de tan crueles y sensacionales dramas y en la que tan íntima parte tomó mi amigo si con motivo del reciente nombramiento del ilustre Stangerson al grado de gran cruz de la legión de honor un diario de la noche en un artículo tan falto de conocimientos como sobrado de pérfida audacia no hubiera resucitado imprudentemente una terrible aventura que según me dijo pepe ruede la bola convenía más que hubiese quedado enterrada para siempre el cuarto amarillo quien recordaba ya aquel suceso que tanta tinta hizo correr 15 años antes se olvida tan pronto en París no yace en el olvido hasta el nombre mismo del proceso de naives y la trágica historia de la muerte del niño menaldo y no obstante con tal pasión seguía el público los debates que ni se dio cuenta de una crisis ministerial que por entonces estalló pues el proceso del cuarto amarillo que precedió al de naives en unos cuantos años tuvo más resonancia aún el mundo entero se apasionó durante meses por semejante obscuro problema el más obscuro que yo sepa de cuantos han sido propuestos a la perspicacia de la policía parisiense y a la conciencia de los jueces de la capital no hubo quien no buscara la solución de tan interesante problema verdadero rompecabezas contra el cual se estrellaron Europa y América verdad que y séame permitido decirlo puesto que no puede haber en esto vanidad alguna de autor y que no hago sino transcribir hechos sobre los cuales una documentación excepcional me permite aportar nueva luz verdad que nada conozco así en el dominio de la realidad como en el de la imaginación así en el autor de el doble asesinato de la calle Morgue como en las invenciones de los imitadores de Edgar Poe o en los tremebundos asuntos de Conan Doyle que pueda compararse con dicho suceso en cuanto al misterio al natural misterio del cuarto amarillo lo que nadie había podido descubrir Pepe Rueda la bola joven de dieciocho años a la sazón reportero en un diario de gran circulación lo descubrió mas cuando en la vista del proceso dio a conocer la clave de tan enmarañado asunto no dijo toda la verdad solo dejó traslucir lo necesario para explicar lo inexplicable y para que quedara absuelto un inocente las razones que por entonces motivaron su reserva ya no existen hoy es más mi amigo debe hablar de modo que van ustedes a saberlo todo y sin más extenso preámbulo voy a presentarles a ustedes el problema del cuarto amarillo tal como fue presentado al mundo entero al día siguiente del drama del castillo de Glandier el 25 de octubre de 1892 la nota siguiente parecía en la última hora del Temps acaba de cometerse un crimen abominable en Glandier a la orilla de la selva de Saint-Genevier sobre Epinés-Urorget en la morada del profesor Stangerson la noche pasada mientras el maestro estaba trabajando en su laboratorio han intentado asesinar a la señorita Stangerson la cual descansaba en una habitación contigua a dicho laboratorio los médicos no responden de la vida de la joven fácilmente suponen ustedes qué emoción se apoderó de París ya en aquella época el mundo sabio seguía con interés los trabajos del profesor Stangerson y de su hija dichos trabajos los primeros intentados acerca de la radiografía habían de encaminar años después a los esposos Curie hacia el descubrimiento del radio por cierto que con ansia era esperada una memoria sensacional que el profesor Stangerson había de leer en la Academia de Ciencias sobre su nueva teoría la desociación de la materia teoría destinada a desquiciar toda la ciencia oficial que desde hace tanto tiempo descansa sobre el principio nada se pierde nada se crea al día siguiente los diarios de la mañana dedicaban columnas enteras a dicho drama le maten entre otros publicaba el artículo siguiente titulado un crimen sobrenatural he aquí los únicos detalles escribe el redactor anónimo del maten que hemos podido conseguir sobre el crimen del castillo de Glandier el estado de desesperación en que se halla el profesor Stangerson y la imposibilidad que hay de recoger informe alguno de boca de la víctima de tal manera dificultan nuestras investigaciones y las de la justicia que no es posible hoy por hoy formarse la menor idea de lo ocurrido en el cuarto amarillo donde la señorita Stangerson en ropas menores fue hallada medio muerta en el suelo por lo menos hemos podido hablar con el tío Santiago como lo llaman en el país que a tiempo está al servicio de la familia Stangerson el tío Santiago entró en el cuarto amarillo al mismo tiempo que el profesor dicha habitación toca con el laboratorio y este y el cuarto amarillo se hallan situados en un pabellón en el fondo del parque a unos 300 metros del castillo eran las doce y media de la noche nos dijo aquel buen hombre y estaba yo en el laboratorio donde aún seguía trabajando el señor Stangerson cuando ocurrió el suceso durante toda la velada había yo estado limpiando instrumentos y colocándolos luego en su sitio y esperaba para irme a acostar a que se fuera mi amo hasta media hasta media noche había estado trabajando con su padre la señorita Matilde tan pronto como oyó los doce golpes cantados por el reloj de cuco del laboratorio había se levantado y después de dar un beso al anciano deseándole feliz descanso tío Santiago le había dado también él las buenas noches pasando luego al cuarto amarillo al oír el señor y yo que la señorita cerraba su cuarto con llave no pude menos de echarme a reír y decir al señor ya está echando la llave la señorita de seguro que le tiene miedo al animalito de Dios tan absorto estaba el señor que ni siquiera me oyó mas un abominable maullido me contestó desde fuera y reconocí justamente el clamor del animalito de Dios que le daba a uno calofríos ¿qué? ¿acaso va a quitarnos el sueño esta noche también? pensé porque he de decirle a usted caballero que hasta fines de octubre vivo en el desván del pabellón por encima del cuarto amarillo con el único objeto de que la señorita no quede sola durante la noche en el fondo del parque ha sido capricho de la señorita el pasar el verano en el pabellón por parecerle sin duda más alegre que el castillo y desde cuatro años que hace que está construido nunca deja de instalarse en él desde que comienza la estación florida al asomar el invierno la señorita vuelve al castillo por no haber chimenea en el cuarto amarillo estábamos pues en el pabellón el señor Stangerson y yo no hacíamos ruido alguno él estaba sentado ante su mesa de trabajo yo sentado en una silla ya terminada mi tarea le miraba diciéndome qué hombre qué inteligencia qué saber doy mucha importancia a esto que no hacíamos ruido alguno pues por eso mismo debió de creer el asesino que nos habíamos marchado ya y de repente al cantar el cuco la media clamor desesperado partió del cuarto amarillo era la voz de la señorita gritando socorro que me asesinan a raíz de estos gritos se oyeron tiros de revólver muebles tirados al suelo como durante una pelea y de nuevo la voz de la señorita gritando socorro que me asesinan papá papá figúrese si nos precipitamos hacia la puerta el señor stangerson y yo mas ay estaba cerrada por dentro cerrada por la señorita como ya le he dicho a usted cerrada con llave y corrido el cerrojo tratamos de forzarla pero era muy resistente el señor stangerson estaba como loco y la verdad había motivos para ello pues se oía a su hija seguir diciendo ya con voz más apagada socorro socorro mi amo daba golpes terribles contra la puerta lloraba de rabia de desesperación y de impotencia tuve entonces una inspiración el asesino habrá entrado por la ventana exclamé voy a la ventana y salí del pabellón corriendo como un loco por desgracia la ventana del cuarto amarillo da al campo de suerte que el muro del parque que acaba en el pabellón me impedía llegar en seguida a dicha ventana para llegar a ella era menester salir primero del parque corrí hacia el lado de la verja y en el camino encontré a Bernier y a su mujer los porteros quienes acudían atraídos por las detonación y por nuestros gritos con pocas palabras les puse al corriente de lo que sucedía dije al hombre que acudiera a asistir al señor Stangerson y a la mujer que me abriera la verja del parque cinco minutos después la portera y yo estábamos ante la ventana del cuarto amarillo la luna alumbraba muy claramente y vi que nadie había tocado a la ventana no sólo estaban intactos los barrotes sino que las maderas detrás de los barrotes estaban cerradas tal como yo mismo las había cerrado la víspera al anochecer según costumbre mía diaria a pesar de haberme dicho la señorita que para no cansarme más pues era mucho lo que tenía que hacer ella misma se encargaría de ese cuidado así estaban las maderas como yo las dejé sujetas por dentro con una aldabilla de modo que no había podido escaparse por allí el asesino pero tampoco yo podía entrar nos perseguía la mala suerte con mucho menos hay lo bastante para volverse loco la puerta del cuarto cerrada con llave por dentro las maderas de la única ventana cerradas también por dentro y defendiendo las maderas los barrotes intactos barrotes por entre los cuales no pasaría usted el brazo caballero y la señorita pidiendo socorro o mejor dicho ya no se la oía quizás estuviera muerta pero lo que sí oía yo eran los golpes que el señor seguía dando contra la puerta para tratar de abrirla de nuevo emprendimos la carrera la portera y yo regresando al pabellón la puerta seguía resistiendo a pesar de los esfuerzos aunados de mi amo y de Vernier por fin cedió bajo nuestros furiosos embates y entonces qué vimos he de decir a usted que detrás de nosotros la portera alumbraba con la lámpara del laboratorio una lámpara poderosa que iluminaba toda la habitación también tengo que añadir que el cuarto amarillo es de reducidas dimensiones la señorita lo había amueblado muy sencillamente una cama de hierro bastante ancha una mesa de noche un lavabo y dos sillas así es que merced a la gran claridad que arrojaba la lámpara pudimos abarcarlo todo de un solo golpe de vista la señorita con solo su camisa de noche yacía en el suelo en medio de increíble desorden los muebles estaban caídos probando con esto que había habido lucha seguramente que habían sacado a la señorita de su cama estaba llena de sangre con terribles arañazos en el cuello tanto que casi estaba arrancada la piel en la sien derecha un agujero por el cual salía sangre formando esta un charquito en el piso al ver a su hija en tal estado el señor Stangerson se precipitó hacia ella arrojando un grito que daba lástima notó que la desventurada respiraba aún y solo de ella se ocupó nosotros nos pusimos en busca del asesino y puede usted creer señor mío que de haber dado con él no le hubiera ido bien mas cómo explicar que no estuviese allí que se hubiera marchado ya qué pensar qué imaginar nadie bajo la cama nadie detrás de los muebles nadie nadie sólo su rastro hemos hallado las huellas ensangrentadas de una ancha mano de hombre sobre la pared y sobre la puerta un amplio pañuelo todo manchado de sangre sin inicial alguna una boina vieja y en el entarimado la señal reciente de numerosos pasos de hombre el hombre que por allí había andado tenía grande el pie y las suelas dejaban detrás de ellas una especie de hollín negruzco por dónde había entrado aquel hombre por dónde había desaparecido no olvide usted caballero que no hay chimenea en el cuarto amarillo no podía haberse escapado por la puerta que es muy estrecha y en cuyo umbral estaba la portera con la lámpara mientras el portero y yo buscábamos al asesino en aquella reducida habitación en donde es imposible esconderse y en la que además no encontramos a nadie la puerta pegada contra la pared no dejaba hueco para un ser humano cosa que también examinamos por la ventana cerrada con sus maderas y por los barrotes intactos ninguna huida era posible entonces qué pensar ya comenzaba yo a creer en el diablo pero hete que en el suelo descubrimos mi revólver sí mi propio revólver semejante hallazgo me devolvió el sentimiento de la realidad pues no hubiese necesitado el diablo ni revólver para matar a la señorita el hombre que tal crimen acababa de cometer había comenzado por ir a mi habitación y en ella había tomado mi revólver para cometer tal asesinato entonces examinando los cartuchos vimos que faltaban dos la verdad señor mío grande ha sido mi suerte al estar yo con el señor stangerson en semejante momento pues con esa historia del revólver no sé en qué hubiera venido a parar el asunto respecto de mí seguramente que a estas fechas estaría yo ya encarcelado no necesita más la justicia para enviar un hombre al cadalso el redactor de la maten añadía por su parte hemos dejado sin interrumpirle al tío santiago referirnos toscamente lo que sabía del crimen del cuarto amarillo hemos reproducido las expresiones empleadas por él únicamente hemos ahorrado al lector las repetidas exclamaciones con que adornaba su relato queda sentado tío santiago que quiere usted mucho a sus amos necesita usted que la gente lo sepa y no cesa usted de repetirlo sobre todo desde el descubrimiento del revólver está usted en su derecho y por nuestra parte ningún inconveniente vemos en ello muchas más preguntas hubiéramos querido hacer al tío santiago santiago louis mustier pero en aquel preciso momento venían a buscarlo de parte del juez que instruye la sumaria en la sala principal del castillo nos ha sido imposible penetrar en glandier y en cuanto al robledal está guardado por unos cuantos agentes de policía que vigilan todos los caminos que pueden conducir al pabellón y quizá al descubrimiento del asesino también hubiéramos querido interrogar a los porteros pero están invisibles finalmente hemos esperado en una posada no lejos de la verja del castillo la salida del señor de marquette el juez de instrucción de corbeiro a las cinco y media asomaba con su actuario y antes de que subiera a su coche pudimos hacerle la siguiente pregunta ¿puede usted señor de marquette darnos algún informe acerca de este asunto sin que en nada se resienta la instrucción? nos es imposible nos contestó el señor de marquette decir la menor cosa además este asunto es el más extraño de cuantos he conocido cuanto más creemos estar enterados de algo menos sabemos pedimos al señor de marquette que tuviera bien aclararnos estas últimas palabras y he aquí lo que nos ha dicho a nadie se le pasará por alto la importancia de tales palabras si nada viene a añadirse a las comprobaciones materiales efectuadas hoy por el juzgado temo que no esté a punto de aclararse el misterio que envuelve el abominable atentado de que ha sido víctima la señorita Stangerson pero hay que esperar por la razón humana que el examen de las paredes del techo y del pavimento del cuarto amarillo examen que he de comenzar desde mañana en compañía del maestro de obras que construyó el pabellón hace cuatro años nos suministrará la prueba de que no hay que desesperar nunca de la lógica de las cosas porque el problema es el siguiente sabemos por dónde ha penetrado el asesino entró por la puerta y se ocultó bajo la cama en espera de la señorita Stangerson pero por dónde salió cómo pudo huir si no damos con trampilla ni con puerta secreta ni con escondrijo ni con abertura de ninguna clase si el examen de las paredes y hasta su derribo pues el señor Stangerson está decidido a acudir a tales extremos si todo eso no nos descubre un sitio por donde no sólo un hombre sino un ser cualquiera que sea pueda entrar y salir si no tiene agujero el techo si el piso no oculta ningún subterráneo preciso será creer en el demonio como dice el tío Santiago y el redactor y el redactor anónimo hace observar en dicho artículo escogido por mí por parecerme que era el más interesante de cuantos fueron publicados aquel día sobre el mismo asunto que el juez de instrucción parecía pronunciar intencionadamente esta última frase preciso será creer en el demonio preciso será creer en el demonio como dice el tío Santiago el artículo terminaba con estas palabras hemos querido saber qué entendía el tío Santiago por el clamor del animalito de Dios el dueño de la posada del castillejo nos ha explicado que dan por allí ese nombre a un clamor particularmente siniestro que a veces por la noche arroja el gato de una vieja la tía arrodillada como la llaman en aquellos contornos la tía arrodillada es una especie de santa que vive en una choza en lo más espeso de la selva no lejos de la gruta de santa genoveva el cuarto amarillo el animalito de Dios la tía arrodillada el demonio santa genoveva el tío Santiago vaya un crimen embrollado de veras cuyo misterio nos será descubierto mañana por el pico de un albañil esperemoslo siquiera por la razón humana como dice el juez de instrucción mientras tanto créese que la señorita Stangerson que no ha cesado de delirar y que no pronuncia claramente más que esta palabra asesino 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 no pasará la noche finalmente a última hora el mismo diario anunciaba que el jefe de la seguridad había telegrafiado al famoso inspector Federico Larsán enviado a Londres para un asunto de títulos de renta robados que regresara inmediatamente a París fin del capítulo primero sección número seis de historias de detectives esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza el misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux capítulo segundo en donde por primera vez aparece Pepe ruede la bola recuerdo cual si la cosa fuera de ayer la entrada del joven ruede la bola en mi cuarto aquella mañana eran próximamente las ocho y aún estaba yo acostado leyendo el artículo del matén referente al crimen de Glandier pero ante todo ha llegado el momento de presentar a ustedes a mi amigo conocí a Pepe ruede la bola cuando sólo era un reportercillo por entonces comenzaba yo a ejercer la abogacía y con frecuencia me lo encontraba en los pasillos de los jueces de instrucción cuando iba yo a solicitar algún permiso de comunicación con algún cliente mío detenido en alguna de las varias cárceles de París Pepe tenía un aspecto simpático su cabeza era redonda como una bola y supongo yo que por esto le habían puesto sus compañeros de la prensa aquel mote que había de quedarle y de hacerle célebre ruede la bola ¿has visto a ruede la bola? ¡Hombre! Aquí está ese diablo de ruede la bola con frecuencia estaba tan encarnado como un tomate a veces resultaba alegre como un jilguero y otras su seriedad podía competir con la de un papa ¿cómo tan joven? pues sólo dieciséis años y medio tenía cuando lo vi por primera vez ¿cómo ganaba ya su vida en la prensa? Esto es lo que hubieran podido preguntarse cuantos le iban conociendo de no estar enterados de sus comienzos cuando el asunto de la mujer cortada en pedazos de la calle de Oberkamp otra historia más que olvidada Pepe había llevado al redactor jefe de L'Epoque diario que estaba entonces en rivalidad de informaciones con el Matén el pie izquierdo que faltaba en la cesta en que fueron descubiertos los lúgubres pedazos aquel pie izquierdo ocho días hacía que en vano lo estaba buscando la policía y el joven ruede la bola lo había encontrado en una alcantarilla en donde a nadie se le había ocurrido buscar para llevar a cabo su intento tuvo que disfrazarse de posero y escurrirse entre una cuadrilla de estos pedida con urgencia por el municipio de París a consecuencia de daños efectuados por una excepcional crecida del Sena cuando el redactor jefe tuvo en su posesión el ansiado pie y comprendió a consecuencia de qué inteligentes deducciones había conseguido descubrirlo un niño sintió justamente admiración por la astucia policíaca que denotaba aquel cerebro de 16 años y alegría por poder exhibir en su periódico el pie izquierdo de la calle Overkamp luego ya que hubo entregado el siniestro paquete al médico forense agregado a la redacción de Le Poc preguntó al que pronto iba a hacer ruede la bola cuánto deseaba ganar en calidad de reportercillo del servicio de los sucesos 200 francos mensuales contestó modestamente el joven atónito ante semejante proposición pues le daremos a usted 250 contestó el redactor jefe sólo que habrá usted de decir a todo el mundo que hace ya un mes que forma parte de la redacción quede bien entendido que no es usted quien ha descubierto el pie izquierdo de la calle Overkam no usted sino el diario Lepoc aquí, amiguito mío, el individuo nada significa, aquí, el periódico, es el único que cuenta, y dicho esto, pidió al nuevo redactor que se retirara, no obstante retuvo al joven en el momento en que iba éste a salir para preguntarle su apellido, él contestó, josé, josefino, eso no es un apellido, observó el redactor jefe, pero, puesto que usted no ha de firmar, ninguna importancia tiene el que se llame así, en seguida se granjeó muchas amistades el redactor imberbe, pues era servicial y estaba dotado de un buen humor que alegraba hasta los más adustos y desarmaba a los más celosos, en el café de la audiencia, en donde los reporteros de los sucesos se reunían entonces antes de subir al juzgado o a la prefectura de policía en busca de su crimen diario, comenzó a adquirir reputación de vivo, que no tardó en llegar hasta oídos del mismísimo jefe de la seguridad, cuando un asunto valía la pena y ruede la bola, pues ya era conocido con este seudónimo, era lanzado por su redactor jefe sobre la pista de guerra, ocurríale al joven dejar tamañitos a los inspectores más afamados, en el café de la audiencia es donde le conocí más íntimamente, abogados criminalistas y periodistas no son enemigos, por necesitar los primeros reclamo y los segundos informes, hablamos y en seguida sentí gran simpatía hacia aquel valiente hombrecillo, hacia ruede la bola, tan viva y tan original era su inteligencia, además en ningún otro he hallado pensamiento de la calidad del suyo, poco después, quedé encargado de la crónica judicial del Cree du Boulevard, mi entrada en el periodismo no podía sino estrechar los lazos de amistad que ya existían entre ruede la bola y yo, y finalmente, habiéndosele ocurrido a mi nuevo amigo, la idea de una correspondencia judicial que le hacían firmar con un seudónimo en su diario Lepoc, tuve frecuentes ocasiones de suministrarle informes de derecho necesitados por él. Cerca de dos años transcurrieron así, cuanto más aprendía yo a conocerle, más le quería, pues, bajo apariencias de alegre extravagancia, ocultaba una seriedad notable para sus pocos años. Más de una vez me llamó la atención el que aquel joven, que habitualmente estaba alegre, y hasta demasiado alegre, resultara de repente sumido en tristeza profunda. Quise indagar el porqué de aquel cambio de humor, pero cada vez se echaba a reír y no me contestaba. Un día me atreví a interrogarle sobre sus padres, de quienes nunca decía una palabra, pero dejó mi compañía, haciendo como que no entendía la pregunta. En esto estalló como una bomba el famoso asunto del cuarto amarillo, el cual no sólo había de colocarle en el primer puesto entre los reporteros, sino que iba a convertirle en un policía sin igual, doble cualidad que nadie extrañará ver en la misma persona, dado que la prensa cotidiana comenzaba ya a transformarse y a convertirse en lo que es hoy, poco más o menos, en la Gaceta del Crimen. ¿Acaso se quejen de esto algunos individuos enemigos de todo cambio en todo sentido? Yo creo que debemos felicitarnos por esa transformación, atendiendo a que jamás tendremos sobradas armas, públicas o privadas, contra el criminal. A esto contestan los descontentadizos que, a fuerza de hablar de crímenes, la prensa acaba por inspirarlos. Pero, como todo el mundo sabe, hay personas contra quienes no sirven los razonamientos, por lógicos que éstos sean. Hete, pues, a ruede la bola en mi cuarto en la mañana del 26 de octubre de 1892. Estaba más colorado aún que de costumbre. Parecía como que iban a saltársele los ojos, cual suele decirse, y parecía presa de vivísima agitación. Con mano febril, blandía el maten. Me gritó. ¿Ha leído usted el famoso suceso, querido Sinclair, el crimen de Glandier? Sí, el cuarto amarillo. ¿Cuál es su opinión? Pues, la de que, si no el diablo, el animalito de Dios, es el que ha cometido el crimen. Vaya, hablemos en serio. Bueno, pues, le diré a usted que no creo mucho en los asesinos que huyen a través de las paredes. Para mí, el tío Santiago ha estado mal inspirado al dejar a la vista el arma del crimen. Y, como vive por encima del cuarto de la señorita Stangerson, las investigaciones a que hoy mismo va a proceder el juez de instrucción nos darán la clave del enigma. No tardaremos en saber por qué trampilla natural o por qué puerta secreta ha podido el buen hombre deslizarse para volver inmediatamente al laboratorio al lado del señor Stangerson, quien no se habrá dado cuenta de nada. ¿Qué quiere usted que le diga? Esto no es más que una hipótesis. Rue de la bola se sentó en una butaca. Encendió su pipa, de la que nunca se separaba, fumó en silencio durante un momento, mientras se calmaba un poco aquella fiebre que visiblemente le dominaba, y luego me despreció. ¡Jóven! dijo con tono cuya mordaz ironía no trataré de expresar. ¡Jóven! ¡Es usted abogado! Y no dudo de su talento para hacer absolver a los culpables. Más, si algún día llega usted a ser magistrado instructor, ¡cuán fácil le será hacer condenar a los inocentes! ¡Vaya un olfato que tiene usted, joven! Fumó con energía y añadió. No se dará con trampilla alguna, y el misterio del cuarto amarillo resultará más impenetrable cada vez. Por eso me interesa. Dice bien el juez de instrucción. Jamás se habrá visto cosa tan extraña como ese crimen. ¿Tiene usted alguna idea acerca del camino que haya podido tomar el asesino para marcharse? Pregunté. Ninguna, ninguna por ahora. Pero, respecto del revólver, ya tengo mi idea. El asesino no se ha servido de tal revólver. Pues, ¿quién lo ha utilizado? La señorita Stangerson. No comprendo. Es más, no he comprendido nada de lo que usted me ha dicho. Rueda la bola, se encogió de hombros. ¿Nada le ha llamado a usted particularmente la atención en el artículo del matén? No. Me resulta extraño cuanto dice... Pues, ¿y la puerta cerrada con llave? Eso es lo único natural de todo el relato. De veras. ¿Y el cerrojo? ¿El cerrojo? El cerrojo corrido por dentro. Pues, no se rodeaba de pocas precauciones la señorita Stangerson. Para mí es que sabía que alguien la amenazaba y se ponía en guardia, llegando hasta tomar el revólver del tío Santiago. Pero sin decírselo a este, sin duda para no asustar a nadie, y menos aún a su padre. Lo que la joven temía ocurrió. Y se ha defendido, y ha habido pelea, habiendo la joven tenido la suerte de herir en la mano a su asesino. Así se explica la impresión de la ancha mano de hombre ensangrentada en la pared y en la puerta. Del hombre que, casi a tientas, buscaba una salida para huir, más, no tiró la joven lo bastante deprisa para evitar el golpe terrible que la hirió en la sien. De modo que, según usted, la herida de la sien no ha sido producida por una bala de revólver. No lo dice el periódico. Y yo no lo creo. Y no lo creo, por lo que acabo de decirle, que el revólver le sirvió a la señorita Stangerson contra el asesino. Ahora, otra cosa. ¿Cuál era el arma del asesino? El golpe de la sien probaría que el asesino quiso acogotar a su víctima, después de tratar de estrangularla. Debía de saber el asesino que en el desván habitaba el tío Santiago. Y esta es, a juicio mío, una de las razones por que quiso operar con un arma de silencio, quizá con un garrote o con un martillo. Todo eso no nos explica, objeté, cómo se las compuso el asesino para salir del cuarto amarillo. Desde luego, contestó Ruedelabola, levantándose. Y, como hay que explicarlo, voy al castillo de Glambier, y, de paso, he venido a buscarle a usted para que venga usted conmigo. ¿Yo? Sí, amigo mío, necesito de usted. Lepoc me ha encargado definitivamente de ese asunto. Y urge el que lo ponga en claro. Más, ¿en qué puedo serle a usted útil? Don Roberto Darsac está en el castillo de Glambier. Cierto, su desesperación no debe tener límites. Tengo que hablarle. Ruedelabola, pronunció esta frase con tono que me sorprendió. ¿Acaso cree usted en algo interesante por ese lado? Pregunté. Sí. No quiso decir más. Y se fue a mi salón pidiéndome que me aviara cuanto antes. Conocía yo al señor Darsac por haberle prestado un notable servicio judicial en un proceso civil en tiempo en que era yo secretario del abogado Barbette de Latour. El señor Darsac, que a la sazón tenía unos cuarenta años, era profesor de física en la Sorbona. Era íntimo de los Stangerson, puesto que, al cabo de siete años de relaciones, estaba a punto de casarse con la señorita Stangerson, la cual tendría unos 35, pero aún era muy bonita. Mientras me vestía, le grité a Ruedelabola, que se impacientaba en el salón. ¿Tiene usted alguna idea acerca de la condición social del asesino? Sí, lo creo. Si no es hombre de mundo, por lo menos, de clase bastante elevada. Pero esto no es todavía más que una impresión. ¿Y por qué es producida esa impresión? Pues, por la boina gracienta, por el pañuelo vulgar y por los rastros del calzado grosero. Comprendo, dije. No se dejan a la vista tantos rastros cuando son estos la expresión de la verdad. Haremos algo de usted, querido Sinclair. Concluyó, ruede la bola. Fin del capítulo segundo. Sección número 7 de... Historias de detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo. De Gastón Leroux. Capítulo tercero. Un hombre ha pasado como una sombra a través de las contraventanas de hierro. Media hora más tarde estábamos, ruede la bola y yo, en el muelle de la estación de Orléans, esperando la salida del tren. Vimos al juzgado de Corbeil que llegaba, representado por el señor de Marquette y su actuario. El señor de Marquette había pasado la noche en París con su actuario para asistir, en el teatro de la Scala, al ensayo general de una revistilla de la cual era él autor oculto, firmando simplemente Castigat Ridendo. El señor de Marquette comenzaba a ser un noble anciano. Era generalmente muy cortés y muy galante. Su pasión dominante había sido siempre el arte dramático. En su carrera de magistrado le habían interesado, sobre todo, las causas capaces de suministrarle asunto para siquiera un acto. Aunque bien emparentado y, por tanto, en estado de aspirar a los más elevados puestos de su profesión, todos sus esfuerzos se habían encaminado a llegar a una escena teatral. Semejante ideal le había conducido a ser, ya en edad madura, juez de instrucción en Corbeil y afirmar Castigat Ridendo. Un pobre acto para la Scala. El asunto del cuarto amarillo, por lo inexplicable que presentaba, era muy a propósito para seducir a un espíritu tan literario. En efecto, el señor de Marquette se apasionó, dedicándose a él menos como magistrado ávido de conocer la verdad que como aficionado a enredos dramáticos, cuyas facultades todas tienden hacia el misterio de la intriga y que, no obstante, teme llegar al último acto en el que todo se explica. Por ejemplo, en el momento en que estuvo a nuestro alcance, oí al señor de Marquette decir a su actuario, con tal, mi querido Malayne, que ese maestro de obras no eche abajo con su asada tan hermoso misterio. No tema usted nada, contestó el señor Malayne, ¿Acaso consiga echar abajo el pabellón? Pero quedará intacto el asunto que nos preocupa. He examinado las paredes y estudiado el techo y el suelo, y no hay cuidado, nada descubriremos. Después de haber tranquilizado así a su jefe, el señor Malayne, con discreto movimiento de cabeza, nos designó al señor Marquette. La cara de éste se arrugó, y al ver a Ruedelabola que, sombrero en mano, se disponía a saludarle, el juez subió precipitadamente al tren, diciendo a media voz a su actuario, Sobre todo, nada con los periodistas. El señor Malayne contestó, Entendido. Detuvo a Ruedelabola y manifestó la pretensión de impedirle que subiera al compartimiento del juez de instrucción. Ustedes perdonen, señores. Este compartimiento está reservado. Soy periodista, caballero, redactor del Epoch, contestó mi joven amigo con gran copia de saludos y de cortesías, y tengo que decirle dos palabras al señor de Marquette. El señor de Marquette está muy ocupado con la sumaria. Le ruego a usted, tenga a bien creer que la tal sumaria me es en absoluto indiferente. No soy un redactor de perros aplastados, declaró el joven Ruedelabola, cuyo labio inferior expresaba en aquel momento infinito desprecio por la literatura de sueltos y de sucesos varios. Tengo a mi cargo el correo de teatros, y como tengo que dar cuenta esta noche de la nueva revista de la escala... Tómese la molestia de subir, caballero. Se apresuró a decir el actuario. Ya estaba Ruedelabola en el compartimiento. Le seguí. Me senté a su lado, y el actuario subió a su vez y cerró la portezuela. El señor de Marquette miraba a su actuario. Oh, señor mío, comenzó diciendo Ruedelabola. No guarde usted rencor a este buen señor, si ha cedido a mi insistencia. No es al señor de Marquette a quien deseo tener la honra de hablar. Es al señor Castigat Riddendo. Permítame que, como crítico teatral en Lepoc, felicite a usted y Ruedelabola, que había comenzado por presentarme, se presentó después. Con gesto inquieto, el señor de Marquette acariciaba su barba puntiaguda. En pocas palabras, manifestó a Ruedelabola que era el harto modesto autor para desear que se descorriera el velo que ocultaba su nombre, y esperaba que el entusiasmo del periodista por la obra del dramaturgo no llegaría hasta anunciar a las gentes que el tal Castigat Riddendo era, ni más ni menos, el juez de instrucción de Corvair. La obra del autor dramático podría ser nociva, añadió al cabo de ligera vacilación, a la obra del magistrado, sobre todo en provincia, en donde todavía impera la rutina. —Desde luego, cuente usted con mi discreción —exclamó Ruedelabola, alzando al cielo las manos, como para tomarlo por testigo de sus leales intenciones. Se puso en marcha el tren. —¡Nos marchamos! —hizo notar el juez de instrucción, sorprendido de ver que viajábamos con él. —Sí, caballero, la verdad, se pone en camino —dijo con amable sonrisa el reportero. —Camino del Castillo de Glandier. —¡Hermoso asunto, señor de Marquette! ¡Hermoso asunto! ¡Obscuro asunto! ¡Increíble! Insondable, inexplicable asunto. Y solo una cosa temo, señor Ruedelabola, y es que se les antoje a los periodistas explicarla. Mi amigo comprendió. —Sí, contestó simplemente. Eso es de temer. En todo se meten. Yo, por mi parte, si le hablo a usted de eso, es únicamente... porque la pura casualidad me ha puesto frente a usted, en el mismo tren y casi en su propio compartimiento. —¡Pues, ¿a dónde va usted? —preguntó el señor de Marquette. —Al Castillo de Glandier, contestó Ruedelabola sin pestañar. El señor de Marquette votó sobre su asiento. —¡Pues no penetrará usted en él, señor Ruedelabola! —¡Pues no penetrará usted en él, señor Ruedelabola! —Tan bien guardada está, que ni siquiera un periodista pudo franquear ayer la verja del Glandier. —¡Me alegro! —contestó Ruedelabola. —Llego a tiempo. El señor de Marquette encogió sus labios y pareció dispuesto a no decir una palabra más. Únicamente se ablandó un poco al decirle Ruedelabola que íbamos al castillo para ver a un antiguo e íntimo amigo, refiriéndose al señor Darsak, a quien quizá sólo una vez en su vida había visto. —¡Pobre Roberto! —prosiguió el joven reportero. —¡Pobre Roberto! —Lo creo capaz de morirse de pena. Quería tanto a la señorita Stangerson. Realmente da tristeza ver a ese desgraciado señor Darsak. Dejó escapar como a pesar suyo el señor de Marquette. Pero hay que esperar que podrán los médicos salvar la vida de la señorita Stangerson. Esperemoslo. Ayer mismo me decía su padre que de morir su hija no tardaría él en seguida. ¡Qué incalculable pérdida para la ciencia! —¡La herida de la sien es grave, ¿verdad? —¡Desde luego! Pero... ¡Qué suerte que no haya sido mortal! El golpe fue dado con una fuerza. —¡De modo que la herida no es una herida de bala de revólver! —Dijo Rue de la bola, dirigiéndome una mirada de triunfo. El señor de Marquette pareció muy preocupado. —¡No he dicho nada! ¡No quiero decir nada! ¡No diré nada! Y se volvió hacia su actuario como si no nos conociese. Pero no era tan fácil verse libre de Rue de la bola. Se acercó este al juez de instrucción y enseñándole el matén que sacó de su bolsillo le dijo. —¡Una cosa hay, señor juez de instrucción, que puedo preguntarle a usted sin cometer indiscreción alguna! ¿Ha leído usted el relato del matén? ¿Verdad que es absurdo? —¡No me parece tal! ¿Cómo? El cuarto amarillo solo tiene una ventana protegida por una reja cuyos barrotes no han sido arrancados y una puerta que ha sido forzada y no ha sido hallado el asesino. —¡Así es, señor mío, así es! Así es como se presenta ese asunto. Rue de la bola no dijo nada más y quedó pensativo. Transcurrió un cuarto de hora. Cuando salió de su ensimismamiento, dijo, dirigiéndose aún al juez de instrucción. —¿Cómo era el peinado que llevaba la noche antes la señorita Stangerson? —No comprendo —contestó el señor de Marquet. —Lo que pregunto es de suma importancia. Replicó Rue de la bola. El pelo alisado sobre los lados, ¿verdad? Tengo la seguridad de que tal era su peinado la noche del drama. —Pues sepa, señor Rue de la bola, que está usted en un error. La noche aquella, la señorita Stangerson llevaba el pelo completamente recogido sobre la cabeza, y tal debe de ser su peinado habitual. La frente descubierta, puedo afirmárselo a usted, porque estuvimos examinando largo tiempo la herida. —¿Está usted seguro, seguro de que la señorita Stangerson no llevaba el pelo alisado sobre las sienes cuando intentaron asesinarla? —¡Segurísimo! —Prosiguió el juez sonriéndose. —Justamente, aún estoy oyendo al médico decirme mientras examinaba yo la herida. —Lástima que esta señorita no acostumbrara a cubrirse las sienes con su pelo, pues, de haber sido así, el golpe se habría amortiguado. —Y ahora, he de decirle a usted que me parece extraño que conceda importancia. —¡Oh! Si no llevaba el pelo como digo, —quimió Rue de la bola, —¿adónde vamos? —Es Benester que me informe. —E hizo un gesto que expresaba su inquietud. —Todavía preguntó. —La herida de la sien es terrible, ¿verdad? —¡Terrible! —Pero, en definitiva, ¿con qué arma ha sido hecha? —Esto, señor mío, es el secreto de la instrucción. —¿Ha podido usted encontrarla? —El juez no contestó. —¿Y la herida de la garganta? —Sobre esto, el juez instructor tuvo a bien confiar que la herida de la garganta era de tal índole, que bien podía afirmarse, según parecer de los médicos, que, de haber el asesino apretado dicha garganta unos segundos más, la señorita Stangerson moría estrangulada. —El asunto, tal como lo presenta el matén, repuso el obstinado rué de la bola, me parece cada vez más inexplicable y también más absurdo. —¿Puede usted decirme, señor juez, cuántas puertas y ventanas tiene el pabellón? —Cinco, contestó el señor de Marquette, después de haber tocido dos o tres veces, pero sin poder resistir al deseo que tenía de poner de manifiesto todo el increíble misterio del asunto cuya instrucción estaba a su cargo. —Cinco, incluso la puerta del vestíbulo, única puerta de entrada del pabellón, puerta que siempre cierra automáticamente y que no puede ser abierta, ya desde fuera, ya desde dentro, sino por medio de dos llaves especiales que nunca se apartan del tío Santiago y del señor Stangerson. —La señorita Stangerson no necesita llave, puesto que Santiago no se mueve del pabellón y que, durante el día, la joven está con su padre. —Cuando, después de derribar la puerta, se precipitaron los cuatro en el cuarto amarillo, la puerta de entrada del vestíbulo seguía cerrada como de costumbre, —Y las dos llaves de dicha puerta estaban, una en el bolsillo del señor Stangerson y la otra en el del tío Santiago. —En cuanto a las ventanas del pabellón, hay cuatro. La única del cuarto amarillo, las dos del laboratorio y la del vestíbulo. La del cuarto amarillo y las del laboratorio dan al campo. Únicamente la del vestíbulo da al parque. —¡Por esa ventana se escapó del pabellón! —exclamó Rue de la bola. —¿Cómo lo sabe usted? —interrogó el señor de Marquette, fijando una extraña mirada sobre mi amigo. —Más tarde veremos cómo se ha escapado del cuarto amarillo el asesino, replicó Rue de la bola. —Pero ha debido salir del pabellón por la ventana del vestíbulo. —Repito que, ¿cómo lo sabe usted? —Pues, muy sencillo. No pudiendo escaparse por la puerta del pabellón, tenía que pasar por una ventana que no tenga reja. —La ventana del cuarto amarillo tiene reja, porque da al campo. Y lo mismo, y por idéntica razón, debe ocurrir con las dos del laboratorio. Puesto que el asesino se ha escapado, imagino que ha dado con una ventana sin reja, la cual será la del vestíbulo que da al parque, es decir, al interior de la finca. —No hay que ser brujo para adivinar semejante cosa. —No niego, contestó el señor de Marquette. Pero lo que no podía usted adivinar es que esa ventana del vestíbulo que, en efecto, es la única que no está protegida por una reja, lo está por sólidos postigos de hierro. Ahora bien, esos postigos de hierro han quedado cerrados en el interior por su aldabilla de hierro. Y no obstante, tenemos la prueba de que el asesino ha salido del pabellón por esa misma ventana. Rastros de sangre en la pared, en el interior y sobre los postigos de hierro, y pasos sobre la tierra, pasos enteramente semejantes a aquellos cuyas dimensiones he tomado yo, en el cuarto amarillo, atestiguan que por allí salió el asesino. Pero, en ese caso, ¿de qué medios se ha valido? Puesto que los postigos de hierro han quedado cerrados por dentro, ha pasado como una sombra a través de esos postigos. Y, finalmente, lo que más trastorna la razón, no es el haber encontrado rastro del asesino en el momento de huir del pabellón, siendo así que es imposible imaginar cómo pudo salir del cuarto amarillo, ni cómo atravesó por fuerza el laboratorio para llegar hasta el vestíbulo. Crea usted, señor Ruedelabola, que este asunto es en verdad pasmoso, es un asunto como hay pocos, y espero que mucho tiempo ha de pasar antes de que se dé con la explicación. ¿Qué es lo que espera usted, señor juez? El señor de Marquette rectificó. No lo espero, lo creo. Así pues, alguien cerró la ventana por dentro después de la huida del asesino, preguntó Ruedelabola. Pues claro, esto es lo que por ahora me parece natural, aunque inexplicable. Pues, sería menester un cómplice o cómplices. Y no los veo. Después de un silencio, añadió. Ah, si estuviera hoy la señorita Stangerson en estado de ser interrogada. Ruedelabola, por completo entregado a sus pensamientos, preguntó. ¿Y el desván? Debe de haber una abertura en el desván. Sí, no la había yo contado. En efecto, en efecto, así resultan seis aberturas. Allá arriba hay una ventanita y, como da al exterior de la propiedad, el señor Stangerson le ha hecho poner una reja. Bien, pues, tanto en esa ventana como en las de la planta baja, los barrotes han quedado intactos. Y los postigos, que naturalmente se abren por dentro, han quedado cerrados por dentro. Además, nada hemos descubierto que pueda hacernos sospechar que el asesino haya entrado en el desván. De manera que, para usted, señor juez de instrucción, está fuera de duda que el asesino ha huido, sin que se sepa cómo, por la ventana del vestíbulo. Todo lo prueba. También yo creo lo mismo. Asintió con calma Ruedelabola. Hubo un silencio. Y luego prosiguió el reportero gravemente. Si no ha encontrado usted rastro alguno del asesino en el desván, como, por ejemplo, esos pasos negruzcos que se notan en el entarimado del cuarto amarillo, debe usted suponer que no es él quien ha robado el revólver del tío Santiago. En el desván no hay más rastros que los del tío Santiago, dijo el juez, alzando la cabeza de modo significativo, y se decidió a completar su pensamiento. El tío Santiago estaba en compañía del señor Stangerson felizmente para él. Entonces, ¿cómo explicar el papel desempeñado en el drama por el revólver del tío Santiago? Porque parece bien demostrado que esa arma hirió, no a la joven, sino al asesino. Sin contestar a esta pregunta que sin duda le embarazaba, el señor de Marquette nos dijo que las dos balas habían sido encontradas en el cuarto amarillo, una en una pared, la pared en que se veía la mano roja, una mano roja de hombre, y la otra en el techo. ¡Hola, hola, en el techo! repitió a media voz ruede la bola. ¡En el techo! Eso sí que es curioso. ¡En el techo! Se puso a fumar en silencio, envolviéndose en humo. Cuando llegamos a Epiné-sur-Orgé, tuve que darle un golpecito en el hombro para hacerlo volver a la realidad. Bajamos. En el andén, el magistrado y el actuario nos saludaron, haciéndonos así comprender que deseaban perdernos de vista, y subieron rápidamente a un coche que les estaba esperando. ¿Cuánto tiempo es menester para ir desde aquí al castillo de Glandier? Preguntó ruede la bola a un empleado de la estación. Hora y media, hora y tres cuartos, sin darse mucha prisa. Miró ruede la bola al cielo, y sin duda le gustó, pues, cogiéndome del brazo, me dijo, ¡Andando! Necesito hacer ejercicio. ¿Y qué? ¿Va usted viendo claro? Le pregunté. No del todo. Es más, la cosa se complica. ¿Verdad es que tengo una idea? Dígala. No, por ahora no puedo decir nada. Mi idea es cuestión de vida o muerte, para dos personas cuando menos. ¿Cree usted en cómplices? No. Guardamos silencio durante un momento y luego prosiguió. Gran suerte ha sido el hallar a ese juez y a su actuario. ¿Qué le decía yo a usted de lo del revólver? Andaba con la frente inclinada hacia la carretera, metidas las manos en los bolsillos y silbando de vez en cuando. Al cabo de unos minutos, le oí murmurar entre dientes. Pobre mujer, ¿es a la señorita Stangerson a quien compadece usted? Sí, es una nobilísima mujer y muy digna de compasión. Es un carácter, un gran carácter. Por lo visto, usted conoce a la señorita Stangerson. ¿Yo? No. Solo una vez la he visto. ¿Por qué dice usted es un gran carácter? Porque supo hacerle frente al asesino. Porque se defendió con valor y sobre todo, sobre todo, por la bala en el pecho. Miré a Rue de la bola, preguntándome impeto si no se burlaba completamente de mí o si no se había vuelto loco de repente. Pero bien claramente comprendí que nunca había hablado más en serio a aquel joven. El brillo inteligente de sus ojillos redondos me tranquilizó sobre el estado de su razón. Además, estaba yo un tanto acostumbrado a sus disgresiones. Con frecuencia interrumpidas por mí, por no hallar yo en ellas más que incoherencia y misterio. Hasta el momento en que, por medio de algunas frases rápidas y precisas, me ponía de manifiesto el hilo de su pensamiento. Entonces, todo se alumbraba de repente. Las palabras dichas por él y que me parecían carecer de sentido, se enlazaban con facilidad y lógica tales que no podía yo comprender como no había comprendido antes. El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux. El castillo del Glandier es uno de los más antiguos de ese país de Ile-de-France, en donde todavía se yerguen tantas ilustres piedras del tiempo del feudalismo. Levantado en medio de una selva por Felipe el Hermoso, aparece a unos centenares de metros del camino que va de Saint-Genevier-de-Bois a Mont-Tibery. Conjunto de construcciones disparatadas, domínalo un castillejo. Cuando el visitante, después de haber subido los inseguros peldaños de ese antiguo castillejo, desemboca en la plataforma en que, en el siglo XVII, Jorge Filiberto de Sequigny, señor del Glandier, Maison Nouveau y otros lugares, hizo edificar la linterna actual, muy fea por cierto, ve a unas tres leguas por encima del valle y del llano la orgullosa torre de Mont-Beris. Castillejo y torre se siguen mirando, al cabo de tantos siglos, y parecen contarse por encima de las verdes florestas o de los talados bosques, las más antiguas leyendas de la historia de Francia. Dícese que el castillejo del Glandier vela sobre una sombra heroica y santa, la de la buena patrona de París, ante quien retrocedió Atina. Allí, en las antiguas duelas del castillo, duerme Santa Genoveva su último sueño. En verano, los enamorados, de cuya mano cuelga una cesta llena de provisiones para comer sobre la hierba, vienen a soñar o a hacerse promesas de eterno amor ante la tumba de la santa, fiadosamente florecida de miocitis. No lejos de esa tumba, hay un pozo que, según dicen, contiene agua milagrosa. El agradecimiento de las madres ha levantado en ese sitio una estatua a Santa Genoveva, colgando bajo sus pies prendas de niños salvados por dicha agua. Semejante sitio, que parecía haber de pertenecer por completo al pasado, fue el elegido por el profesor Stangerson y por su hija para preparar la ciencia del porvenir. Su soledad en plena selva les había gustado desde el primer momento. No habrían de tener allí, como testigos de sus esfuerzos y de sus esperanzas, más que piedras antiquísimas y robles casi tan antiguos. El glandier, antes glandierum, se llamaba así por las muchísimas bellotas, glands en francés, que en todo tiempo habían sido recogidas en aquel sitio. Dicha tierra, hoy tristemente célebre, había reconquistado, merced a la negligencia o al abandono de sus moradores, el aspecto silvestre de una naturaleza primitiva. Únicamente, las construcciones que en ellas se ocultaban, habían conservado rastros de extrañas metamorfoses. Cada siglo había dejado su huella en aquellos muros. Cierto trozo de arquitectura al cual iba unido el recuerdo de algún acontecimiento terrible, de alguna sangrienta aventura. Y, tal como estaba aquel castillo, hoy refugio de la ciencia, parecía designado para servir de teatro a misterios de espanto y de muerte. Dicho esto, no puedo por menos de manifestar una reflexión. Y es la siguiente. Si he dedicado sobrados renglones a la triste pintura del glandier, no es porque haya hallado en él una ocasión dramática para crear la atmósfera necesaria a los dramas que van a desarrollarse bajo las miradas del lector. En verdad que mi primer cuidado en todo este relato será el de resultar lo más sencillo posible. No tengo la pretensión de ser un autor. Quien dice autor, dice siempre, en cierto modo, novelista. Pero, el misterio del cuarto amarillo contiene en sí harto trágico horror verdadero, sin que sea necesario revestirlo de literatura. No soy y no quiero ser más que un fiel narrador. Debo decir lo ocurrido, y lo único que hago es dar un marco al suceso, pues me parece muy natural que sepa el lector donde ocurren los acontecimientos que para él relatamos. Vuelvo al señor Stangerson. Cuando compró dicha finca unos quince años antes del drama que nos ocupa, hacía ya tiempo que el glandier no estaba habitado. Otro antiguo castillo en las cercanías, edificado en el siglo XIV por Juan de Belmont, estaba igualmente abandonado, de tal suerte que estaba casi inhabitado el país. Algunas casuchas a orilla de la carretera que lleva a Corbeil, una posada, la posada del Castillejo, la cual ofrecía hospitalidad a los carreteros, esto es todo, o casi todo lo que recordaba la civilización en tan abandonada comarca, que resulta tan extraña por no distar más que algunas leguas de la gran capital. Semejante abandono era, precisamente, lo que había decidido al señor Stangerson y a su hija. El señor Stangerson era ya célebre. Acababa de regresar de Norteamérica, en donde sus trabajos habían alcanzado gran resonancia. El libro publicado por él en Filadelfia sobre la disociación de la materia por las acciones eléctricas, había sublevado protestas del mundo sabio todo entero. El señor Stangerson era francés, pero de origen norteamericano. Importantísimos asuntos de una herencia lo habían retenido durante años en los Estados Unidos. Allí continuó una obra comenzada en Francia, y a ésta regresó para terminarla después de realizar una crecida fortuna, por haberse terminado sus procesos, ya por fallos a su favor, ya por felices transacciones. Dicha fortuna fue bien acogida por el señor Stangerson, pues él, que de haber querido, hubiera podido ganar millones de dólares explotando o haciendo explotar dos o tres de sus descubrimientos químicos referentes a nuevos procedimientos de tinte, había siempre rehusado poner al servicio de su propio interés el maravilloso don de inventar que recibió de la naturaleza. Pensaba que su genio no le pertenecía. Lo debía a los hombres, y cuanto producía su genio, caía, por voluntad expresa de tan filantrópico pensamiento, en el dominio público. Si no trató de disimular la satisfacción que le causaba la llegada de aquella inesperada fortuna, que iba a permitirle entregarse hasta el último día de su vida a su pasión por la ciencia pura, también por otro motivo se alegraba el sabio profesor. Su hija tenía veinte años cuando, de regreso de Norteamérica, compró su padre el castillo. Era sumamente bonita. A la gracia parisiense de su madre, la cual falleció al nacer su hija, añadía a la joven todo el esplendor, toda la riqueza de la sangre norteamericana de su abuelo paterno, Guillermo Stangerson. Este, ciudadano de Filadelfia, había tenido que hacerse naturalizar como francés para obedecer a exigencias de familia, en vísperas de casarse con una francesa que había de ser la madre del ilustre Stangerson. De esta manera, se explica la nacionalidad francesa del profesor Stangerson. Veinte años. Adorablemente rubia, ojos azules, una tez como la leche, irradiante, sanísima. Matilde Stangerson era una de las más hermosas muchachas cazaderas del antiguo y del nuevo continente. Era un deber en su padre, a pesar del previsto dolor de una inevitable separación, el pensar en ese matrimonio, y debió de serle grato el ver llegar la dote. Mas ello es que se enterró con su hija en el Glandier, justamente cuando esperaban sus amigos que presentara a Matilde en las reuniones de la buena sociedad. Algunos de ellos fueron a verle y le manifestaron su extrañeza. A las preguntas que le hicieron, el profesor contestó, «Tal es la voluntad de mi hija», y obedezco a sus deseos. Ella es quien ha escogido el castillo de Glandier. Interrogada a su vez, la joven respondió con serenidad, «¿Dónde podríamos trabajar mejor que en esa soledad?» Pues es de saber que la señorita Stangerson colaboraba ya a la obra de su padre. Pero nadie pudo entonces sospechar que su pasión por la ciencia llegara hasta hacerle rehusar todas las proposiciones de matrimonio que, durante quince años, le fueron dirigidas. Por retirados que viviesen, todavía tenían el padre y la hija que asistir a algunas recepciones oficiales y, en ciertas épocas del año, mostrarse en dos o tres salones amigos en donde la fama del padre y la belleza de la hija produjeron gran sensación. La extremada frialdad de la joven no desanimó al pronto a los pretendientes, pero sí acabaron por cansarse al cabo de algunos años. Solo uno persistió con suave tenacidad, mereciendo así ser llamado el Eterno Novio, título que aceptó con melancolía. Era, dicho señor, Roberto Darsak. Ya no era muy joven la señorita Stangerson. Y suponía la gente que, de no haber encontrado hasta entonces motivos para casarse, ya no los encontraría. Desde luego, tal argumento carecía de valor para el señor Darsak, puesto que no retiraba éste su candidatura. Las relaciones que mediaban entre ambos, más que noviazgo, resultaban un solícito cariño de un hombre hacia una mujer de treinta y cinco años, soltera, y que había manifestado no querer casarse. De repente, unas cuantas semanas antes de los sucesos que nos ocupan, corrió la voz, en París, de que por fin consentía Matilde en casarse con el señor Darsak. Pero nadie creyó en tal cosa. Fue preciso que el propio interesado no desmintiera la noticia para que se decidiera la gente a creerla. Y, finalmente, un día, al salir de la Academia de Ciencias, el señor Stangerson tuvo a bien anunciar que el matrimonio de su hija y de Roberto Darsak se efectuaría tan pronto como la joven y él terminaran un informe que resumía los trabajos de ambos sobre la disociación de la materia, es decir, la vuelta de la materia al éter. Los recién casados vivirían en el Glandier aportando el cerno su colaboración a la obra a la que padre e hija habían consagrado su vida. Aún era reciente la noticia cuando se supo el asesinato de la señorita Stangerson en las condiciones fantásticas que hemos enumerado y que nuestra visita al castillo va a permitirnos precisar más aún. No he titubeado en suministrar al lector todos los detalles retrospectivos de que yo tenía conocimiento merced a mis relaciones profesionales con Roberto Darsac. Deseoso de que al poner el pie en el umbral del cuarto amarillo estuviese el lector tan documentado como yo. Fin del capítulo cuarto sección número 9 de Historias de detectives Esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux en el que Pepe ruede la bola dirige a Roberto Darsac una frase que produce cierto efecto seguíamos desde hacía unos minutos ruede la bola y yo un muro que cercaba la extensa finca del señor Stangerson y ya veíamos la verja de la entrada principal cuando nuestra atención fue solicitada por un personaje que medio encorvado sobre la tierra de tal manera parecía preocupado que no nos vio llegar tan pronto se inclinaba tocando casi el suelo tan pronto se enderezaba mirando atentamente el muro otras veces miraba al hueco de su mano derecha dando después largas zancadas y luego corría mirando de nuevo al hueco de su mano ruede la bola me había detenido con un gesto silencio ahí está Federico Larsán trabajando no le molestemos profesaba mi amigo gran admiración por el célebre policía yo nunca había visto a Federico Larsán pero le conocía mucho de reputación el asunto de las barras de oro de la casa de la moneda desembrollado por él cuando ya todo el mundo se declaraba vencido y la detención de los que habían forzado las cajas de caudales del crédito universal habían casi popularizado su nombre en época en que Pepe ruede la bola no había dado aún pruebas de su extraordinario talento pasaba Larsán por ser el único capaz de desenredar las más enredadas madejas de atentados criminales su reputación era universal y con frecuencia los policías de Londres o de Berlín y hasta de Norteamérica pedían su ayuda cuando los más hábiles detectives nacionales habían agotado los recursos de su imaginación a nadie a nadie extrañará pues que desde los comienzos del misterio del cuarto amarillo se le ocurriera al jefe de la seguridad telegrafiar a su notable subordinado quien por entonces se hallaba en Londres siguiendo un asunto de títulos de renta robados regrese en seguida decía el telegrama Larsán a quien en la seguridad llamaban el gran Fred se había puesto inmediatamente en camino sabiendo sin duda por experiencia que si le llamaban era porque sus servicios se estimaban muy necesarios y por eso lo encontramos ya trabajando aquella mañana ruede la bola y yo no tardamos en saber en qué consistía la ocupación del famoso inspector lo que no cesaba de mirar este en el hueco de su mano derecha era su reloj y parecía estar muy ocupado en contar minutos después volvió pies atrás de nuevo echó a correr y no se detuvo hasta la verja del parque consultó su reloj lo metió en el bolsillo y se encogió de hombros con gesto descorazonado empujó la verja entró en el parque cerró la verja con llave alzó la cabeza y por entre los barrotes nos vio ruede la bola acudió presuroso a él y yo le seguí Larsán nos esperaba don federico dijo ruede la bola descubriéndose y demostrando un respeto basado en la sincera admiración que sentía el joven por el célebre policía podría usted decirnos si está en este momento en el castillo don Roberto darsac este señor amigo mío y abogado desearía hablarle lo ignoro señor ruede la bola contestó Larsán estrechando la mano de mi amigo pues más de una vez había tenido ocasión de verse con él en el transcurso de sus más difíciles pesquisas no le he visto los porteros nos informarán dijo Pepe designando una casita de ladrillos cuya puerta y ventanas estaban cerradas en donde residían aquellos fieles guardianes de la finca nada podrán decir a ustedes los porteros señor ruede la bola pues porque desde hace media hora están arrestados arrestados exclamó Pepe qué son ellos los asesinos el policía se encogió de hombros cuando no puede uno dijo con aire de suprema ironía arrestar al asesino siempre queda el recurso de descubrir cómplices es usted quien los ha hecho arrestar don Federico yo hombre no no los he hecho arrestar primero porque tengo la casi persuasión de que para nada han intervenido en el asunto y además porque ¿por qué qué? interrogó con ansia Pepe porque nada contestó Larsán porque no hay cómplices añadió Pepe el policía se detuvo y miró al reportero con marcado interés hola hola por lo visto tiene usted una idea sobre el asunto sin embargo nada ha visto usted joven aún no ha penetrado usted aquí pues penetraré lo dudo a nadie dejan entrar penetraré aquí si hace usted que vea a Roberto Darsac hágame ese favor ya sabe usted que somos antiguos amigos señor Larsán por favor recuerde el hermoso artículo que le hice cuando las barras de oro una palabrita de usted al señor Darsac graciosa en verdad resultaba la cara de rué de la bola en aquel momento reflejaba tan irresistible deseo de franquear aquel umbral detrás del cual ocurría algún prodigioso misterio suplicaba con tal elocuencia no sólo con la boca y los ojos sino con todas sus facciones que no pude contener la risa y lo mismo le ocurrió a Larsán pero detrás detrás de la verja el policía metió tranquilamente la llave en su bolsillo lo examiné podía tener unos 50 años su cabeza era hermosa con pelo entrecano tez mate y perfil duro la frente era prominente no llevaba barba ni bigote el dibujo de los labios era fino los ojos más bien pequeños y redondos fijaban con mirada registradora que extrañaba e inquietaba era de mediana estatura bien proporcionado el aspecto general era elegante y simpático nada en él denotaba el policía vulgar era un gran artista en su género lo sabía y uno se daba cuenta de que él tenía elevada idea de sí mismo el tono de su conversación delataba al escéptico y al desengañado su extraña profesión le había hecho conocer tantos crímenes que resultaría inexplicable que no le hubiese endurecido un tanto los sentimientos según original expresión de Pepe Larsán volvió la cabeza al ruido de un coche que detrás de él llegaba reconocimos el vehículo en el que en la estación de Epiné habían subido el juez de instrucción y su actuario no deseaba usted hablar a Roberto d'Arzac pues ahí lo tiene usted exclamó Larsán ya estaba el coche en la verja y Roberto d'Arzac pedía a Larsán que le abriera la entrada del parque diciéndole que tenía mucha prisa y que apenas tenía tiempo suficiente para llegar a Epiné y tomar el primer tren con dirección a París cuando me reconoció mientras Larsán abría la verja el señor d'Arzac me preguntó qué era lo que me llevaba a aquel sitio en momento tan trágico entonces noté que estaba muy pálido y que su rostro denotaba hondísima pena está algo mejor la señorita Stangerson pregunté inmediatamente sí contestó quizá la salven es menester que la salven no añadió si no me moriría yo de pena pero su trastorno expresaba este pensamiento entonces intervino Pepe caballero tiene usted mucha prisa y no obstante es preciso que le hable a usted necesito decirle algo importantísimo Larsán interrumpió ¿Puedo dejarles a ustedes? preguntó a Roberto ¿Tiene usted llave o desea que le deje esta? Gracias tengo llave Cerraré la verja Larsán se alejó rápidamente dirigiéndose al castillo cuya masa imponente se divisaba a unos centenares de metros darzac con fruncimiento de cejas manifestaba ya impaciencia presenté a ruede la bola como siendo un excelente amigo pero no bien supo darzac que el joven era periodista me miró con aire de marcado reproche alegó la necesidad que tenía de estar en epiné dentro de veinte minutos saludó y dio un latigazo a su caballo mas ya pepe con asombro mío había cogido las riendas y sujetado al caballo con vigoroso puño mientras pronunciaba esta frase cuyo sentido no comprendía yo el presbiterio nada ha perdido de su encanto ni el jardín de su lozanía no bien hubo pronunciado ruede la bola estas palabras vi que a roberto le temblaban las piernas aunque estaba ya muy pálido palideció aún sus ojos se fijaron con espanto en el joven y en seguida bajó de su coche visiblemente trastornado vamos caballero vamos dijo balbuceando luego repentinamente repitió con una especie de furor vamos caballero vamos y de nuevo anduvo el camino que conducía al castillo sin pronunciar ya una palabra mientras pepe seguía llevando del diestro al caballo dirigí algunas miradas al señor darsac no me contestó con la mirada interrogué a pepe no me vio fin del capítulo quinto a pepe al caballo a pepe a pepe no me vio a pepe 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 Gracias.